Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venado lampareado no es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el borrón le sabe su contenido Por eso la federal no ha querido sorprenderlo No más no se les dio el gusto, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo consentido, que lo quiere con amor Y cuando bailaba guapango, yo he corrido una canción Ahí Culiacán tan hermoso, encima de aquella sierra Son luces, yo las inviso, como olvidar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afina en sus instrumentos, debe empezar a cantar El zarco con su norteño, ya se van a parrandear El mérito 6 de enero, se festeja Baltazar El zarco con su norteño, ya se van a parrandear